Día 126 abriendo productos de Aliexpress durante un año. Primero, saludar a Maxi Azul que nos pidió este saludo el día 109. Ok, veamos el producto del día de hoy. Este es un termómetro para vino. El rango de temperatura que mide es entre 4 y 24 grados. El valor con envío incluido fue de 2.66 dólares, es decir, 2.200 pesos chilenos aproximadamente y demoró en llegar 26 días. Ahí, como se puede ver, en la parte oscura es donde están los números que ahora no se notan mucho pero cuando lo ponga sobre una botella ahí van a poder darse cuenta donde aparece la temperatura. Aquí lo voy a probar con una botella. Esta estuvo unos minutos fuera del refrigerador. Ok, así que no va a llegar a la temperatura más baja pero sí debería bajar. Así que ahí vamos viendo. Si se dan cuenta, ese es el número que va quedando con un color amarillo. Ese es el valor de la medición. En este caso llega aproximadamente a los 12 grados. Ok, entre los 10 y los 12 creo que al final. Aquí lo probé con otra. La saqué directa del refrigerador. Ahí por eso está medio apurado. Y efectivamente acá baja mucho más rápido. Y ahí como pueden ver, llega a 10 y creo que después llega hasta bajar a 8. Pero esa es la forma que tiene para medir. Lo intenté con botellas que estaban naturales pero efectivamente no medían nada porque tiene un cartado mayor de 24 grados así que no se notaba la diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!